buenas tardes mi gente aquí deseándoles un feliz año nuevo a todos este primero de enero 2024 que venga con muchas bendiciones para todos quiero mandarle un fuerte abrazo a todos mis seguidores y a todos los que me miran ahí en las redes sociales que cruzamos fronteras plebe el día de hoy plebe vamos a meternos un rico y delicioso campechano plebe que vamos a utilizar para la campechana miren pues aquí yo tengo camaron citrin la textura del camaroncito tira que bonito bien perdón el camaron citó este camaron citó yo lo posible está bien elegante y también aquí tenemos miren por acá pulpito también yo lo cosí y por acá pues también tenemos caracol y tenemos la textura el caracol este me gusta mucho está bien blandito bien bien también sabroso y por acá tenemos calamar también este está bien sabroso está bien blandito les recuerden que para que una buena campechana salga bien sabrosa tiene mucho que ver el caldito el sabor del buque viene en el caldito de jugo de camarón plebe bueno pues primero que nada vamos a empezar con curtir la cebolla plebe vamos vamos a echar aquí un puñito más o menos considerable no le vamos a echar mucha tampoco no aquí la vamos a curtir con limón para quitarle lo acidito el chilosito la a la cebollita vamos a su revolvido aquí y lo vamos a sonar plebes con pimienta vamos a su pimienta vámonos para adentro que van cenando y le vamos a echar aquí la sal plebe para que hay un contraste con el limón la sal y el limón plebe pues ya se curtió la cebollita ahora le vamos a echar aquí pepino un puñito de pepino también considerable más o menos de acorde a la copa y su poquito de de tomatito también plebe y vamos a su revoltura ahora si viene lo bueno vamos a echar aquí miren un puñito de calamar este estentáculo de calamar gigante plebe le vamos a echar caracol caracol burro para lo que lo conocen así por burro y y pues su respetivo pulpito que no va a faltar y los camarones y tomen en la textura que elegancia de camarón y es camarón grande muy bonito y muy bonito le incorporamos todos los los mariscos y las verduras ahora la marcha la famosa agua de canal la albuquela el sabor y vamos a poner aquí un chorrito de de clamato plebones y la nomás elegante la de francia mucho un chorrito de su respectiva sales y está y le vamos a echar otro limón plebes otro limoncitos es chula y la vamos a poner aquí el secretito la salsita del buque la preparada por el compa diego mira a mano y ahora sí la mapear la revolvita para que si se incorporen todos los elementos que pusimos aquí en esta copita mire plebe ahora le vamos a poner el famoso oro verde que no debe faltar ahora en los de los mariscos que todos los mariqueros ahora le ponen su aguacatito a todo el marisco plebe mira vámonos para adentro que van cenando qué chulada qué elegancia de maíz prieto y le vamos a poner un decoradito aquí plebes miren estos camaroncitos para que se vean más bonitos para que se vea más perrona la copita todavía mira más elegante vámonos y así quedó plebes la campechana miren qué elegancia plebes pues se llegó la hora del deleite la hora chingüengüenchona la que me gusta a mí ahí está miren lo voy a acompañar con totopos o lo puedo acompañar con tostitos miren aquí me traje una bolsita de tostitos que próximamente bueno ya vamos a empezar a vender también tostitos con con camarón preparaduras me está dando huele a boca aquí le vamos a echar plebes un poquito de salsa guichol pero como no oye cómo cómo empezar con esta copa porque está súper llena plebes ahorita vamos a esperarnos si me habla bla 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 vamos a adelantarnoslo vámonos qué chulada qué sabroso me quedó está bien rico plebes esta campechana plebes salió bien elegante bien deliciosa y aquí con su respectivo camaroncito miren plebes con cáscara vamos plebes pues así quedó la campechana aquí del compa diego y pues de paso en razón ahí los invito a que se jalen para acá los maripos al compa diego no se van a arrepentir también sabroso vengan y pruébenlo ahí estamos plebones un saludo aquí en su compa diego ahí estamos al tirante del mundo bróvalos para adelante ánimo y 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